Bueno, fijaos, nosotros ahora ya tenemos, bueno, pues una página de bienvenida y demás con un listado de fotos y lo que vamos a hacer ahora es que las fotos, cuando hagamos clic en una foto, esto nos lleve a otra página, ¿vale? Y en esa página nos cargue pues la foto más grande y nos dé información pues del título de la foto, nos ponga la descripción y nos ponga la visibilidad y nos ponga también la licencia y también nos ponga el nombre del autor, ya así a lo loco, ¿vale? Nos ponga el nombre del autor. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Quiero que cuando haga clic en una foto me lleve a otra página, es decir, me lleve a otra URL. Por tanto, tenemos que crear una nueva URL. Esa nueva URL va a tener que recibir en algún sitio el identificador de la foto, ¿no? Para que el controlador sepa si quiero cargar la foto 1, la foto 2, la foto 3 o la foto 4 o la 5. Bien, esa URL tendrá que ser manejada por un controlador y ese controlador tendrá que cargar una plantilla, ¿no? Pues vamos a hacer esos pasos. Primer paso, vamos a crear la URL. ¿Dónde creamos la URL? En el archivo URLs de Freaker. Entonces, yo aquí en el archivo URLs tengo mi fotos.views.com, voy a dar de alta otra URL. ¿La URL cómo va a ser? Pues la vamos a llamar, por ejemplo, que cuando el usuario entre en barrafotos barra identificador de la foto, pues por ejemplo, si es la barrafotos barra 1, sería la foto 1, barrafotos barra 2, sería la foto con identificador 2. Porque fijaos que yo aquí, ¿vale? Yo aquí tengo mis fotos en el administrador, si hago clic aquí, en, por ejemplo, en el momento de tensión, fijaos que la URL es barrafotos barra 5. Entonces, este 5 es el identificador de esta foto. Entonces, vamos a utilizar una estrategia parecida. Ahora añadimos una nueva URL, ¿vale? Bien, entonces, esta URL va a empezar por fotos barra. Fotos barra. Y a continuación de la barra, vamos a tener, tenemos que decir que puede aparecer cualquier número, que es cualquier, el número es el identificador de la foto. Es decir, yo tengo aquí ahora mismo fotos desde la número 1. Bueno, me está apretando esta hora porque tengo esto mal, ¿vale? Tengo la foto número 1 hasta la foto número 10. Si tuviera 3 millones de fotos, pues tendría hasta la foto 3 millones, ¿no? Entonces, aquí puedo aceptar cualquier número. Pero como esto es una expresión regular, yo aquí puedo poner una expresión regular. Lo que pasa que yo necesito capturar ese valor para que ese valor lo reciba el controlador. Es decir, mi función que yo voy a definir aquí, además de recibir el objeto request, va a recibir otro parámetro que va a ser ese número de la foto. Porque eso me va a ayudar a mí a directamente no tener que coger yo en el request y ver cuál es la URL y cortar la URL para encontrar el número. Le voy a decir a Django que me busque en la URL. ¿Cómo le digo eso? Bueno, pues tengo que decirle que utilizo una expresión regular, pero además le tengo que decir que ese, digamos, ese patrón lo capture y me lo meta en una variable con un nombre. Y eso cómo se hace, de la siguiente manera. El dólar, el dólar significa fin de cadena, ¿vale? Esto no forma parte de lo que vamos a hacer. Esto es como antes. Capilote dólar, esto es principio de cadena, fin de cadena. Así que esto es principio de cadena, fotos barra, no sé qué, fin de cadena. Pongo entre paréntesis. Entre paréntesis en una expresión regular quiere decir, captúrame lo que aparezca dentro de este patrón. Y aquí le pongo interrogante p, que quiere decir, lo que captures me lo vas a pasar en una variable que tiene un nombre y el nombre lo ponemos entre mayor que y menor que. El nombre lo vamos a llamar pk. pk por primary key. ¿Vale? Pero la podríamos llamar clave primaria o lo que queramos. Entonces, con todo esto le estoy diciendo. Lo que me captures aquí me lo pasas como un parámetro que se llama pk. Y a continuación el patrón. ¿El patrón qué es? Como quiero números, le voy a decir que me dé, o sea, que acepte cualquier número de 0 a 9 repetido una o más veces, que es lo que significa este más. Entonces, con este patrón, que este es el que te aprendes de memoria porque lo utilizas luego ya en todos lados, el del identificador. Con esto lo que vamos a hacer es que esta URL que es fotos barra y un número cualquiera, ese número automáticamente Django lo va a coger y me lo va a pasar al controlador. Y esto lo voy a conectar a un controlador. El controlador va a estar, evidentemente, dentro de la aplicación fotos, en el módulo views y la función la voy a llamar detail, por ejemplo. Detalle, ¿no? Detalle de una foto. Muy bien, pues ya lo tengo. La URL y conectada con la función que quiero que actúe como controlador. ¿Sigue de paso? Definir el controlador, ¿no? Definir esta función detail en el archivo views del paquete fotos. Así que nos vamos al views. En el views definimos otra función detail. Esta función detail es un controlador de Django, ¿no? Así que recibe un objeto request. Pero además, como en la URL le he dicho que la URL me capture este número y me lo pase en un parámetro que se llama pk, le voy a poner aquí coma el parámetro pk. Entonces, esta función detail recibe el objeto request y el identificador de la foto en un parámetro pk. Vale. Y esto, vamos a decirle que carga la página de detalle de una foto. El parámetro es un objeto request. HTTP response. Esto que he creado aquí es una cadena de documentación, una doc string. ¿Vale? Es la documentación de mi vista. ¿Vale? Es un poco así la documentación, pero bueno, que os suele. Vale. Entonces, aquí me va a llegar el identificador, mejor dicho, la clave primaria, la clave primaria de la foto que quiero buscar. ¿No? Entonces, tenemos que recuperar la foto. Entonces, para recuperar la foto, hemos dicho que los modelos de Django, si no le decimos nada, automáticamente crean un atributo que se llama ID. ¿Vale? Entonces, yo podría hacer aquí, por ejemplo, Posible Photos. Ahora os explico por qué pongo aquí Posible Photos. Foto.Objects.Filter. Y podría decir que ID es igual a pk. Esto está bien. Pero lo más correcto aquí es decirle esto. En lugar de ID, porque nosotros estamos sabiendo, porque yo os lo he dicho, que este modelo foto, que en el, lo que es en el archivo models, no tiene ningún campo, voy aquí para verlo. Bueno, voy a intentar poner aquí. Vamos pequeño, vende conmigo. Ahí está. ¿Vale? Este campo foto no tiene ningún campo ID aquí. Yo lo sé aquí porque os lo he dicho. Entonces, Django, para este tipo de cosas, si nosotros le decimos que el atributo pk sea igual al valor x, lo que va a hacer es buscar por la clave primaria, sea cual sea, del modelo. Y esta es la buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque imaginar que nosotros decidimos cambiar la clave primaria que en lugar de ser un campo ID, es una clave primaria que nosotros vamos a gestionar manualmente por lo que sea. Porque nos quedamos sin longitud de campo y tenemos que meter caracteres alfanoméricos que los tenemos que gestionar nosotros. Pues, podríamos hacerlo aquí en el modelo y esta implementación no variaría porque Django automáticamente busca por la clave primaria sea cual sea el campo. Sin embargo, si ponemos ID, va a ir a buscar al campo que se llama ID. Así que siempre que queréis hacer una búsqueda por clave primaria, utilizar el atributo especial pk. ¿De acuerdo? Bien. Este atributo pk, o sea, esta búsqueda puede suceder dos cosas. Que encuentre la foto o que no la encuentre. Porque como esto está en una URL, ¿vale? Como esto lo recibimos por una URL, pues nadie, o sea, puede coger un tío y ponerme barra fotos barra y ponerme este identificador de foto que no existe. Entonces tenemos que comprobar si la foto existe o no, ¿no? Bien. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Cuando estamos buscando un objeto único, esto que hemos hecho está bien. A mí me gusta y lo vamos a hacer así, de esta manera. Pero la otra opción que podéis encontrar es hacer un try step y coger hacer foto igual a foto.objects.get. Y en el get ponéis el parámetro que ponéis en el filtro, el parámetro de uso. ¿Vale? Entonces, si al hacer esta petición solo encuentra un objeto con esta clave primaria, no va a pasar nada. Pero si no lo encuentra, va a lanzar una excepción, que la excepción es foto.doesnotexist. Y aquí es donde tendríamos que manejar que no existe la foto. Entonces aquí podríamos hacer un foto igual a known, por ejemplo. Pero además también puede lanzar otra excepción, que es que existiera más de una foto con esa clave. ¿Vale? ¿Qué diréis? No, pero eso no puede ser. Pero en web os voy a dar un consejo y llevarlo, de verdad llevarlo a todos vuestros desarrollos en web, por lo menos. No os fiéis, no os fiéis nunca de un parámetro que os venga desde la web. Este parámetro nos lo va a meter un usuario. Bien porque pica la URL en la mano o porque llega a través de hacer clic en un link. Nunca a mí este código no me parece nada elegible. Porque las excepciones en sí, o sea, controlado con las excepciones, a mí no me parece nada intuitivo. Es una de las razones por las que no me gusta nada Java. Entonces yo no recomiendo, a mí no me gusta hacerlo así y no lo vamos a hacer así. ¿Vale? Pero que sepáis que esto puede suceder. Entonces este bloque lo voy a comentar. Y entonces vamos a utilizar este que a mí me parece más natural. Es decir, yo cojo y hago un filter de las fotos con este pk, pero el filter lo que me devuelve es una lista de fotos. Por tanto, yo aquí tengo que hacer lo siguiente. Que esto es foto es igual a possible photos 0 if length of possible photos es igual a 1 else no. ¿Vale? Este operador en Python es el típico foto es igual a length, digamos, haciendo un pseudocódigo en, no sé si sería javascript o así. Javascript, ¿no? Length mayor que, igual igual a 1, interrogante possible photos 0 null. ¿Vale? Sería este pseudocódigo. Pero bueno, fijaos por qué javascript es como es y por qué Python es mucho más legible. ¿Vale? A mí este selector me parece bastante más legible. Tampoco hay que abusar de este tipo de instrucciones, pero aquí me parece manejable. Possible photos es, o sea, la foto es el primer elemento del array, possible photos, si la longitud del array es 1, si no, es nulo. Y entonces ahora, si, si foto existe, ¿vale? Cargaremos la plantilla y si no tendremos que devolver un, un, el típico 404 not photos, ¿no? Claro, bueno, aquí también que deberíamos controlar si es, si existe más de una foto con esa clave primaria. En este caso lo que voy a, lo que voy a decir es que si existe más de una foto, eh, es como para mí como si no existirá ninguna. En ese sentido lo vamos a hacer así, porque estamos buscando solo una. Pero podríamos también controlar que exista más de una. Entonces, lo que vamos a hacer es que si foto is not known, si no es, si no es nulo, lo que vamos a hacer aquí es cargar la plantilla de detalle. else, lo que vamos a hacer es devolver un objeto http response con un código de error 404, el típico not photos. Entonces aquí haríamos un return, aquí, vale, perdón, esto es una clase que nos da Django que es http respond not photos. ¿Vale? Que está en el Django que la podemos importar de Django http, eh, http response 1. Este http respond not photos lo que nos va a devolver es el típico 404 not photos, es decir, no he encontrado la foto. ¿Vale? Y si encontramos la foto lo que vamos a hacer es cargar la plantilla de detalle como hemos hecho aquí. ¿Qué nos falta? La plantilla de detalle. Pero bueno, aquí vamos a, vamos a implementar ya el código que sería, primero, crearnos un contexto, context, que vamos a poner aquí, pues, un foto, y aquí vamos a coger, le pasamos, le asignamos el valor de foto. Y a continuación tenemos que poner el return render con request, la plantilla que, pues, la vamos a llamar detail.html, no nos vamos a complicar, y el contexto. ¿Vale? Ya tenemos nuestro controlador. Tenemos la URL, tenemos el controlador, eh, estamos recuperando ya el modelo. ¿Cómo lo podemos, qué nos falta? La plantilla, ¿no? Entonces, bueno, la plantilla, vamos a hacer una plantilla rápida, un momento. Entonces me voy aquí a templates, fotos, botón derecho, nueva, archivo html, le voy a llamar detail, ¿no? Porque le he dicho que fotos barra detail. Entonces, el archivo se llama detail.html. Pongo aquí el views para que sigáis copiando. Si alguien se ha quedado atrás. Y en el detail.html este, pues, vamos a poner, pues, nada, vamos a poner, eh, detalle de foto. Y aquí vamos a poner h1 detalle de foto. Vamos a probarlo. ¿Vale? Este es un html, simplemente, no le cargamos todavía datos. Entonces, yo me voy aquí. Ups, perdón. Me voy a meter en la url foto barra, fotos barra 1. Vaya, hombre. Y efectivamente me carga detalle de foto. Voy a intentar buscar una foto que no existe. Por ejemplo, la 1304. Y aquí, ahí va. Me está devolviendo, bueno, no me devuelve nada. Vale, porque se me ha olvidado que aquí podríamos tener el detalle de poner aquí un no existe la foto. En el http response not found podéis poner una cadena que diga no existe la foto. De manera que aquí, si cargamos, nos dice no existe la foto. Ahí tenéis los tres códigos. Pero de momento, queríamos tener nuestro controlador listo, nuestra plantilla que vemos que la carga y la url. lista, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer dos cosas rápidas. Primero, vamos a generar ya un poquito de navegación en mi página, ¿vale? Vamos a ir al home html y lo que vamos a hacer es envolver la imagen con un enlace, con una etiqueta A. Envolvemos una imagen con la etiqueta A para que cuando hagamos clic en la imagen nos vaya a la página de la foto. Entonces aquí en el href tenemos que poner fotos barra y el identificador de la foto que es foto.pk, ¿vale? Siempre utilizamos para la clave forería el atributo pk aunque no exista porque Django va a resolver automáticamente la clave forería del modelo. Entonces simplemente con este código lo que estamos haciendo es hacemos posible que se pueda hacer clic en una imagen para que nos lleve a la otra página y ya vamos a tener una sensación de navegación, ¿no? Es decir, si yo cojo aquí y recargo, recargo la página principal, a ver, ahí está. Veis que ahora ya al ponerle el ratón sobre la foto me aparece en la manita del enlace y si hago clic me lleva al detalle de la foto. Si vuelvo atrás pues puedo hacer clic en otra y demás. Vale. Bien, esto sin problema, ¿no? Siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora es en el detalle de la foto Voy a abrirme aquí en views para verlo en pantalla partida, split particularly Vale, en el detalle de la foto lo que vamos a hacer es rellenar la plantilla con la información de la foto. Entonces el título de la página que es lo que aparece siempre arriba, bueno aquí ponemos el es y en el title vamos a poner el nombre de la foto, así que ponemos foto.name Luego vamos a poner pues un h1 que es el titular para esto del SEO de Google también para que funcione bien, pues vamos a poner aquí también foto.name Después del título pues vamos a poner la foto, así que hacemos lo mismo que antes img src y aquí ponemos foto.url ¿Por qué se llama foto? ¿Por qué utilizamos aquí la variable foto? Porque en el contexto la clave se llama foto. Si esta clave en el contexto se llamara de otra manera utilizaríamos esa otra clave. Foto.url Después del foto.url vamos a poner la descripción en un párrafo Ponemos aquí foto.description Ah, perdón, y en la imagen ¿Vale? Para ser legales vamos a poner el alternativo foto.name Y vamos a ponerle un alto De... No, aquí vamos a jugar con el ancho Un width Width De 300 Por ejemplo Y tenemos aquí la descripción Y vamos a poner pues simplemente El nombre del autor ¿Vale? Vamos a poner aquí un strong Autor Y... Y claro, ¿cómo hacemos esto chicos? Porque el autor Es una clave foránea Al usuario Como el autor es una clave foránea al usuario Es decir, es un objeto que está en otra tabla La tabla de usuarios Tendría que Recuperar, ¿no? El usuario de la base de datos Pasárselo a la plantilla En otra variable Y demás, ¿no? Pues no No es necesario ¿Por qué? Porque Django, gracias a su motor ORM Es capaz de resolver Las relaciones entre modelos El solo Es decir Que como en el modelo de Django Hemos dicho que la foto La foto tiene un campo owner Que es una clave foránea al user Si yo hago foto.owner Estoy accediendo Al usuario ¿Vale? A los datos de ese usuario Del usuario que está relacionado con la foto Es decir Automáticamente Django Hace la query a la base de datos Para recuperar de la tabla de usuario El usuario cuya clave foránea Es la que detiene la foto Eso que parece una chorrada Son unas cuantas líneas de código Y un verdadero coñazo A la hora de desarrollar Es decir Que yo Para pintar La información del usuario Simplemente puedo hacer un Photo.owner ¿Vale? Y el nombre del usuario El nombre de usuario Está en el campo first name Porque estamos utilizando El modelo de Django El modelo de Django El modelo de usuario de Django Tiene un campo first name Para el nombre Y el apellido Está en un campo last name ¿Vale? Voy a poner aquí Photo.owner.name Aquí Photo.owner.last name En cualquier En otras tecnologías Nos tocaría Ir a la base de datos Y recuperar En el controlador Aquí en el controlador Este usuario El owner Y pasárselo aquí En un campo En un atributo owner A la plantilla Pero gracias al motor de Django De ORM No nos hace falta Podemos acceder directamente Entonces si yo cojo Y me voy a la Plantilla Cargo aquí la foto Ahí está ¿Vale? Me pone Alberto Casero La descripción El título Y la foto Si a alguien No le funciona Voy a poner aquí Más anchura ¿Vale? Si a alguien No le funciona No le aparece El nombre Que se vaya Al administrador De Django Y compruebe Que en el usuario Este puesto el nombre Que eso a veces pasa No le aparece No le aparece